Luto en Atlético Nacional, el equipo paisa lamentó la partida de una de las personas más reconocidas del club. Hay luto y tristeza en el plantel del Atlético Nacional. En la noche de ayer se confirmó la muerte de Jorge Iván Álvarez, mejor conocido en el club como Vitrim, tras fatal accidente de tránsito en Medellín. El club confirmó la muerte de Jorge Iván Álvarez, conocido como Vitrim, un fiel hincha del Verde que lo acompañó siempre de manera incondicional. Jugadores, familiares e hinchas han lamentado la muerte de Jorge Iván Vitri Álvarez, quien no dejó de asistir por más de 20 años a los entrenamientos del Bertolaca. Las reacciones en redes sociales de todos los hinchas del Atlético Nacional y todos aquellos que compartieron con él no se hicieron esperar. Muchos lo recuerdan como uno más de aquel plantel profesional que estuvo en la encima con la conquista de la Copa Libertadores del 2016. Nacional se pronunció en sus redes sociales y lamentó la muerte del aficionado, al que describieron como un hincha incondicional que nunca faltó. Descansa en paz Vitri, publicaron en X. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el fallecido estaba caminando y la motocicleta que iba a sentido oriente-occidente y prestaba servicio para una aplicación de domicilios, lo arrolló. Al momento que llegaron los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín, confirmaron que Vitri estaba sin signos vitales y comenzaron a hacer el proceso para el levantamiento del cadáver. La conductora de la moto, una mujer de 44 años de edad, resultó con varias lesiones, fracturas en sus manos y algunas laceraciones por el accidente y fue trasladada a la clínica Las Vegas de la ciudad.